Y que hoy se concentran en este hemiciclo con un deber patriótico. 100% no sanciones para Venezuela. Es un consenso del pueblo venezolano. Porque es el derecho sagrado de Venezuela a la felicidad social, al desarrollo y a desarrollar, sobre todo, las grandes potencialidades de los mandatos que el pueblo venezolano. El presupuesto ha estado concentrado en Venezuela Democrática. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Entonces, la exposición de motivos que ha realizado la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, también en su condición de vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministras. Y queremos informar al país que el presupuesto del año 2024 se ha incrementado y asciende a la cantidad de 729.948.434.691 bolívares. Siendo el 77.4% del presupuesto para la inversión social. Que este año se dio un primer paso en el proceso de levantamiento del bloqueo criminal contra Venezuela. Pero no es suficiente. Las sanciones deben ser derogadas completamente. 100% no sanciones para Venezuela. Es un consenso.